Capitán, estas aguas son muy peligrosas. Tranquilo, marinero. Si no morimos de aburrimiento con sus anécdotas de cuando era chico, podríamos considerarnos prácticamente inmortales. Eso me hace acordar una vez en tercer grado, cuando mi maestra... ¡Cállese, hombre! Capitán, podría remar un ratito por mí. No puedo, estoy observando el vasto océano con mi mirada triunfante. No creo que eso sea muy útil, Capitán. Pero soy el capitán y eso es lo que hacen los capitanes. Pero los brazos no me dan más a mí. Usted es marinero. Si hubiera querido ser capitán, hubiera estudiado. Capitán, tiro y al baño. Mirá que te dije en la última isla, hace ahora, porque después no hay tierra firme hasta no sé cuándo. Capitán, tengo sueños. ¿Por qué uno después los tira por la borda? Porque son insoportables, insoportables.